El activismo gordo, que es como se llama la presidencia, es parte del feminismo, como bien decías, y también es parte por la lucha de la diversidad corporal, donde también incluyen otras diversidades como personas con discapacidad, o personas racializadas, o bueno, personas que el cuerpo les atraviesa distinto, ¿no? Vieron que existe esta frase de lo que importa es lo de adentro. Bueno, el activismo viene a poner en evidencia que en realidad en esa sociedad no solo importa lo de adentro, sino que lo de afuera importa mucho, ya que muchas personas no accedan a derechos básicos solo por el cuerpo que tienen. Entonces el activismo gordo es la lucha de... porque las personas gordas accedan a esos derechos, tales como salud, que es como medio hipócrita a veces decirlo, pero sí, o sea, justamente salud es un derecho al que no accedemos, trabajo, esparcimiento, diversión, educación en buena calidad y poder recibir la educación que todos teníamos el derecho a recibir. Bueno, entre la ropa y un montón de otras cosas más. Flor, perdón que te interrumpa. Cuando te nombramos o cuando leemos entrevistas tuyas en medios de comunicación siempre aparece la palabra gorda ¿Y por qué crees que todavía a mucha gente le cuesta decirlo como, o sea, es una característica corporal como puede ser alta, baja y demás? ¿Y por qué lo asociamos todavía a un insulto? Creo que porque es algo que aprendemos desde muy chicos. Desde chicos aprendemos que el gordo está mal, digamos, que la persona gorda es una persona vaga, es una persona enferma, que no se cuida, que es irresponsable, que no se quiere y un montón de otras cosas negativas. Entonces, como aprendemos eso y los medios y la información que tenemos de forma constante lo sigue reproduciendo y fomentando, uno entiende que ser gorda es algo que está mal y que la única forma posible de existir es siendo delgada. Y bueno, uno pausa toda su vida para eso, ¿no? Entonces, mucha gente le tiene terror, y yo incluyéndome, yo hace unos años hasta, ¿no? Incluso cuando conocí el tismo gorda me costaba un montón decirme gorda. Fueron años después cuando me pude empezar a llamar gorda y que fue un ejercicio consciente para poder sacarle la negatividad a esa palabra, ¿no? Pero para mí también me daba muchísimo miedo que digan la palabra gorda, hacer camino. Que alguien, o sea, como que a mí me nombren gorda sin decirlo, ¿no? Y bueno, esto, porque aprendimos y nos enseñaron que gorda significa todas estas cosas. Muchas veces, perdón, muchas veces es la familia el primer lugar donde uno siente eso, porque yo recuerdo toda mi vida he tenido kilos de más, problemas con el peso y demás, y siempre, ¿viste? Por ahí te decían grandota, o sea, como que no era gorda, porque como si la palabra fuera justamente algo malo o una característica negativa. Sí, sí, justamente a mí, y yo estoy en contra de que me digan rellenita, grandota y todas esas cosas, porque rellena tan las almohadas. No, gorda y ya, o sea, también importa la intención con la que uno se dice, ¿no? Si alguien te está insultando con tu cuerpo, bueno, ahí es una cosa. Pero si un niño, una niña, dice, la chica gorda que está allá no está discriminando a esa persona, no le está diciendo forma, la está explicando cómo es para poder señalizarla. Exactamente. Una vez que uno sabe el nombre, le dice, bueno, Florencia, ya está. Está bien. Pero... Sí, es como decirle el color de pelo o si es alta o baja, una característica física, nada más. Exacto. Pero bueno, la realidad es que en nuestra sociedad es no entendible por qué se le tiene tanto miedo y por qué cuesta tanto, 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 tanto decir la palabra gorda, pero yo creo que es mucho mejor decir la palabra gorda que decir sobrepeso, decir rellena, decir otros términos, porque van por la tangente y como que no dicen la palabra y al no mencionarla es peor, ¿no? Es como que se le agranda muchísimo más. Y no, cuando te acostumbras a decir la palabra gorda es como, bueno, ya está, ¿viste? Es así. Una palabra más. Flor, bueno, yo le estoy contando a la gente que se prende recién ahora la entrevista que estamos hablando con Flor Alegre. Ella es activista gorda, es influencer, tiene un montón de seguidores en Instagram, sube muchos videos, muchas cosas que están buenas porque ayudan a un montón de personas. Y hablaste de que muchas veces las personas gordas no tienen acceso a cosas básicas como la salud, a tu Instagram, a tus mensajes directos. ¿Cuál crees vos que es la temática que más te llevan? ¿Tiene que ver con la ropa, tiene que ver con la salud? Con la salud creo que es la más frecuente porque la ropa ya en este momento, si bien todavía falta un montón, hay más ropa, hay más lugares, hay más marcas y hay más difusión. Entonces, como que, bueno, esa información, si bien me lo preguntan todos los días y respondo todos los días, bueno, eso es lo que menos, lo que más y lo que más la gente, la angustia es la salud, digamos. Hay muchas personas que tienen que hacerse un estudio de un tomógrafo, por ejemplo, y en Santa Fe no hay para ciertos cuerpos, entonces tienen que pensar en un viaje a Rosario, a Buenos Aires, bueno, el costo que implica viajar. O si no le ofrecen ir a un lugar de animales, o sea, que no es muy respetuosa hacia las personas, ¿no? Y la verdad que es una situación bastante fea, además de que cuando sucede esto, no es que generalmente hay una situación de discriminación en el trato, en la forma, en todo que reciben las personas. Y, bueno, eso es uno de los mensajes más frecuentes, a qué ginecólogo debe ir, a qué endocrinóloga, a dónde consigue el tomógrafo. La verdad es que es muy triste, es muy desesperante. Bueno, les comento, yo tengo un listado profesional de salud del bien, que es un listado basado en recomendaciones de distintas personas, que lo pueden encontrar en mi Instagram, mi canal es mdf.leviro, tienen el link, y bueno, ahí la verdad es que hay mucha info de endocrinólogas, ginecólogas, psico, nutric, cardiólogas, y la verdad es que está bueno, yo lo he usado a esta herramienta y sirve. Sí, profesionales del bien sería, digamos, porque lo que sucede también con cualquier persona que tiene sobrepeso es que vas a un médico random por cualquier cosa y antes de hacerte ningún estudio, hay uno que te dice, bueno, tenés que bajar de peso, bueno, sí, ya sé, pero vengo por otra patología. Y aparte, incluso, qué sé yo, hay, si te duele la muñeca y te mandan a bajar de peso, bueno, pero me estoy consultando, esto resuelve el problema que se duele ahora. Mientras tanto, quiero estar mejor, claro. Claro, o sea, pero yo lo que siempre pienso, y siempre hablo, es que por más que lo que una persona quiera hacer con su cuerpo, porque por ejemplo, hay personas que siendo gordas también y no quieren bajar de peso, siendo felices en su cuerpo, pueden hacer todo lo que quieran hacer, son hábiles, están bien de salud y no necesitan bajar de peso, pero hay otras personas que eligen bajar de peso y quieren hacer algo, está perfecto. Lo que yo digo es que, qué pasa en el acceso a todas estas cosas mientras tanto, ¿no? Porque mucha gente me dice, bueno, vayan a bajar de peso y arréglense. Bueno, pero una persona que tiene 150 kilos no va a bajar 80 kilos en un día, en una semana, en un mes, y tampoco en un año. Entonces, ¿qué pasa en el mientras tanto? ¿Qué ropa se pone? ¿A qué lugares puede atender? ¿A qué gimnasio va? ¿Qué transporte público puede usar? Y así constantemente. O sea, no podemos permitir que la vida se nos siga pasando mientras esperamos bajar de esos kilos, porque incluso es imposible, si no hay un contexto que te acompañe, realmente es muy difícil. Sí, y Flori, perdón, no solamente estamos hablando de una obesidad mórbida. Me comentaba el otro día una chica aquí que quiso viajar en un colectivo de larga distancia y no entraba en el asiento ni las piernas, y estoy hablando de una persona de una contextura física apenas un poquito más grande de lo normal. Sí, hay que ver qué es lo normal, hay que ver... Claro, pero te quiero decir, por eso te digo, porque a veces también en las particularidades... No, no hace falta tener muchos kilos, sino con estar un poquito fuera de la norma, uno ya siente lo que es la discriminación. Sí es distinta, y eso es importante saberlo, no es más ni menos, pero es distinta, y bueno, por eso hay que atacar todas las situaciones y poder conseguir el acceso a los derechos que tienen las personas, por ser habitantes, por ser vivos argentinos, por ser pasones, básicamente, más allá de su cuerpo, no puede ser que haya personas que no accedan a derechos porque son gordas, no tienen ningún sentido, o sea, realmente no lo tienen. Es como que alguien, ¿sabes? Al nivel de ridículo lo que es, es que alguien no acceda a derechos porque es alto. Exacto. O sea, que no lo atiendan en un centro médico porque es alto, o que no pueda viajar en un colectivo porque es alto, o sea, cuando uno lo pone y saca el cuerpo gordo de la fórmula, y lo pone con otros cuerpos, te das cuenta de lo ridículo que es la situación y del poco sentido que tiene. Exacto. Flora, en tema legislación, ¿se ha avanzado algo en estos últimos años en lo que tiene que ver con ley de talles? Y la ley de talles está frenada, que es algo que estamos reclamando porque se sancionó, se reglamentó, ya se terminó el estudio antropomátrico que la ley determinaba, pero falta que se reúna un consejo asesor que es quien determina cómo es la tabla de talles para que la ley se pueda efectivizar. Así que estamos hace un año más esperando que se efectivice la ley, lo cual la verdad que es muy triste y desgastante porque ya está todo dado para que se pueda hacer, pero sin embargo aún no, incluso la ley tardó muchos años en salir. Después se está en Buenos Aires, hay un proyecto de, ¿cómo se llama?, de capacitación para personas que atienden en espacios de salud sobre tratos a personas gordas, es un proyecto de ley muy interesante, la verdad que está muy bueno. Y bueno, básicamente nuestra ley más fuerte y con lo que venimos trabajando también es que es la ley antidiscriminatoria y el INADI, pero bueno, también a eso le falta, como siempre, todo hay que ir revisándolo y utilizándolo a las situaciones, pero bueno, el INADI, por ejemplo, yo he trabajado mucho el año pasado y seguramente ese año seguiremos trabajando con la delegación de San José, para, bueno, para, se puede hacer, ellos tienen una campaña de clase de escuelas sin discriminación, lo cual está bueno porque podemos llevar el tema a las escuelas, también, bueno, reciben denuncias por situaciones de discriminación, incluso también nosotras, yo durante el año estuve organizando juntadas y ping mis gordos y coordinamos con el INADI y nos hizo una capacitación de, de, sobre, sobre las situaciones de discriminación y sobre cómo actuar, porque a mí me pasa muchas veces que me llega, tipo, me pasó esta situación, que puedo hacer, y bueno, esto, saber cuándo es un momento discriminatorio, cuándo, cuándo se puede ir al INADI, o sea, así y todo. Así que la verdad que es mucho trabajo.